Hola, hola de nuevo a todos y a todas. Bueno, espero que estén bien, que estén en casa. Bueno, como sabéis, estamos haciendo los procesos en los pequeños videos para que podáis hacer desde casa. Voy a continuar yo con uno que había hecho, bueno, había hecho una tranca, o lo que os pido es que cuando veáis un video de tonificación o de fuerza, antes de hacerlo tenéis que hacer una pequeña entrada en calor. Yo ya he mandado alguna, como algunos compañeros, así que antes de hacerlo, por favor, entrar bien en calor. Hacer lo que podáis, no exageréis, y principalmente lo más importante es el cuidado. Hacer las cosas despacito, con cuidado y bien. ¿Vale? No me quiero demorar más, así que vamos a hacer unos pequeños ejercicios, vamos a seguir trabajando con la silla, que es un elemento interesante para poder usar en estos días. ¿Vale? Bueno, un poquito de agua, tener a mano, así para beber, si tenéis el... Empezamos. Bueno, espero que me veáis bien, vamos a usar un poquito de música, vamos a ponernos aquí con la silla, para poder apoyarnos la mano, y vamos a hacer unos pasos largos atrás, y volvemos, atrás. Ya sabéis lo más importante es mantener este ajo correcto. Yo me acuerdo, yo me acuerdo en la mano, yo me acuerdo en la mano, con la silla, con la otra en la rodilla, y voy de una y la otra. ¿Sí? Bajo, y otra. Bajo, otra. Vamos a hacer ocho más. Venga. Uno, y arriba. Dos, arriba. Los próximos vamos a subir los brazos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale, muy bien. Bien, nos sentamos. ¿Sí? Vamos a relajar ahí los dos piernas, y vamos a ir a estos hipólicos, a decir, estos movimientos laterales. Ponemos la espalda bien derecha, lo mismo bien para adentro, el cuello largo hacia arriba, como si quisiéramos tocar con la cabeza, el techo, cada vez que pasamos por el medio. Vamos a relajar al otro. Muy bien. Para darle un poquito más intensidad ahora, vamos a alargar el brazo. ¿Sí? Como si lo quisiéramos poner paralelo al suelo. Eso, ahí un lado al otro. Seguimos. Un lado largo. Voy notando como cada vez me puedo alargar un poquito más, y estirar un poquito más al lado al otro. Vale. Cuatro más. Tres. Dos. Y ahora le vamos a dar un poquito más de intensidad, si podemos. Si no, seguimos haciendo la anterior. Vamos a ir a un lado al otro. Con los brazos. Con cuidado. Siempre alargando la espalda, metiendo el ombligo para adentro. Últimos cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y bueno. Muy bien. Ahora vamos a sentarnos y a levantarnos. ¿Vale? ¿Nos preparamos? Tres. Dos. Arriba. Vamos. Subo. Subo. Lo puedo hacer así de rápido. ¿Sí? O más lento. Subo. Sino. Y bajo. Subo. Sino. Y bajo. O lo puedo intercalar, ¿sí? Hacer unos lentes. Dos. Y ahora con cuatro gráminos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y vuelvo otros lentos. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Recordar siempre los pies delante. ¿Sí? Debajo de las rodillas. Que las piernas no queden para atrás. O sea, que no me quede así. ¿Sí? Últimos cuatro. Uno. Seguir, ¿eh? Dos. Muy bien. Me estiro arriba. Tres. Me queda uno más. Y cuatro. Vale. Bien. Nos ponemos ahora aquí, en este lado. Y vamos a apoyar los antebrazos. Vamos a poner un poco los pies de atrás. Para que cuando baje, me quede la cadera alineada con las rodillas. ¿Sí? Y entonces, subo. 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 Antebrazos ahí, las manos cogidas. Tiro atrás. Tiro atrás. Tiro atrás. Si puedo apoyar los calones los apoyos. Y si no puedo hacerlo tan rápido. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Subo. Uno. Vamos a hacer estos cuatro lentos. Dos. Tres. Muy bien. Y vamos con los otros más rápidos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Muy bien. Vamos arriba. Vamos arriba. Hacemos el último ejercicio. ¿Sí? Que después lo podéis repetir. ¿Sí? Estos. ¿Sí? Levantamos piernas ahí lateralmente. Dos. Tres. Hago tres pasitos en el medio. ¿Sí? 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 Agarro. ¿Sí? Y ahora lo vamos a hacer seguiditos. ¿Sí? Venga. Lazo para arriba. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Y ocho. Vale. Vamos con la música un poquito. Bueno. Espero que haya ido bien. Tendremos también unos ejercicios después para estirar. Ya sabéis que cuando paramos a hacer una actividad tenemos que ir bajando las pulsaciones de a poco. ¿Sí? Camino un poquito. ¿Sí? No para así en seco y ya no hago más nada. Así que bueno. Ir enganchando los videos para poder ir viéndolos y hacer como una clase más completa. Un beso a todos. Quedaros en casa. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.